El Príncipe de la Canción 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 Estaba perdidamente enamorado de esta mujer Por lo que este no dudó en pedirle matrimonio en tres ocasiones Hasta que por fin ella aceptó Según la biografía del artista La pareja se casó en 1971 Cuando Ella tenía 43 años de edad y el 23 Sin embargo, el matrimonio solo duró dos años Hasta que se divorciaron en 1973 El final de la vida de la actriz también fue dramático Pues murió cuando su automóvil fue impactado por un tren a sus 55 años de edad José José Los tormentosos romances de El Príncipe de la Canción Ana Elena Noreña Anel La atractiva mujer nacida en Baja California Se dedicaba a participar en certámenes de belleza Ganado inclusive el título de Miss México en la ciudad de Los Ángeles California A partir de ahí, Anel trabajó como actriz y modelo Lo que la llevó a conocer a Le Príncipe de la Canción Cuando fue contratada por una empresa para entregarle a este Un disco de oro por las exitosas ventas de su material Este evento hizo que José José cortejara a Anel durante varios meses Hasta que decidió separarse de ella No obstante, después del divorcio de Kiki El intérprete retomó la relación con Anel Y para 1974 Todos los medios de comunicación del país anunciaban la espera de su primer hijo Hecho que causó gran escándalo en la sociedad mexicana Puesto que era un embarazo fuera del matrimonio José José Los tormentosos romances de El Príncipe de la Canción Tras el nacimiento de su hijo José Francisco Carmelo Augusto José Joel La pareja decidió contraer nupcias dos años después Concibiendo a Su segunda hija a Marisol Estrella Margarita Elena En 1982 La pareja permaneció casada por 17 largos años En una convivencia que ambos calificaron como tormentosa Su pésima relación los llevó al divorcio En 1997 Anel se convirtió al cristianismo y actualmente se desempeña como ministra misionera de su congregación José José Los tormentosos romances de El Príncipe de la Canción Sara Salazar La cubana Sarita Salazar Era una mujer que venía de un matrimonio fallido ya con dos hijas a su cargo Monichi Selin En 1993 decidió ofrecer una fiesta en su departamento en Miami A la cual llegó José José gracias a la invitación de su mánager Willy Bicedo La cubana no perdió la oportunidad y entre coqueteos y copas de alcohol le dio su número de teléfono al El Príncipe de la Canción para continuar en contacto José José Los tormentosos romances de El Príncipe de la Canción Cien meses después, José José decidió internarse en un centro de rehabilitación debido a sus adicciones Y fue desde ahí donde se comunicó nuevamente con Sarita, quien lo visitó en múltiples ocasiones A pesar de la oposición de su familia y amigos cercanos, ella se lo llevó a vivir a su departamento para luego unir su vida en matrimonio en 1995 Poco tiempo después, concibieron a su hija Sarita Esta mujer ha aprovechado el éxito de su esposo al máximo, pues lo engatusó al punto de convertirse en su mánager José José Los tormentosos romances de El Príncipe de la Canción Let's Blockades ¿Guay?